queso guau y ahí se hace la mezcla ok ahora saltea las toxinetas ponemos un poco de aceite ponemos la toxineta muy bien tenemos la toxineta y la vamos salteando dejamos que dore un poco y luego eso se desglaza con vino blanco desglazamos con vino blanco muy bien y entonces llevas la pasta para allá exactamente guau como el tipo de sal y entonces juan carlos este es el momento donde nace la carbonara ahí es donde las muy bien exactamente aquí hay una cocción ok de los huevos pero que no que impide que se coagule de una manera como y cortándose porque el queso eleva el punto de fusión claro eso genera una crema súper untuosa súper rica fíjate que ya pareciera incluso que le hubiese echado crema sí 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 no es perfecto ya cremo perfecto y el olor es otra cosa no 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 yo estoy aquí muy emocionado muy emocionado porque a mí lo que más me gusta comer es la pasta entonces obviamente el tema de seducción con el día de hoy tremendo mira esto lo que llaman un bonito momento esto le falta este choco aquí póngaselo póngaselo le falta este choco aquí ok que viene ahora mi chef cuéntenos vámonos esto es un ragú se preparó específicamente para los ñoquis fríes ok y el ragú el ragú en resumen los ingredientes son champiñón berenjena ajo de vegetales incorporamos la salsa el ragú de vegetales por no fuego más o menos bajo para que tú si quieres hacer los ñoquis y obvio lo que yo siento cuando estoy acá es que el elemento común es la frescura si un tema de frescura 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 veamos los ñoquis perfecto que es ahí justamente el punto que le pones de tomillo tomillo fresco y orégano fresco y la ricota el ricota y grana palana para eso ahora va a la fritura fantástico qué bueno que estés haciendo estas cosas porque es lo mismo pero no es lo mismo eso tiene mucho valor ellos van flotando ellos van apareciendo y cuando tomamos el color dorado adecuado van hacia afuera esto ya está casi listo 10 segundos y nos fuimos en el montaje cuando venga el montaje que venga el ragú comenzamos aquí con la con el lego empieza el lego qué bonito momento el momento del lego lego las bien distribuido como la riqueza eso aceitunas negras albahaca aceituna y ahora vamos con los ñoquis con los ñoquis un platazo me falta el rayo con el queso muy bien para allá además algo emocionante como tiene queso y parecen mini pequeños la cosa se pone emocionante la cosa se pone emocionante se va el tomate seco por acá guau luego el tomate fresco y falta el susto ajá es el parmesano aquí nos vamos con el susto de parmesano ok una de miedo una de miedo muy bien muy bien listo sí no 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 voy a no 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 todo